¿Qué difícil es a veces volver a la realidad después de meses donde mucha gente se fue de vacaciones? Pues volver a la realidad siempre es difícil y siempre a veces es difícil ponerse de nuevo a tono. Y si hablamos de ponernos a tono, pues hablamos de un profesor de gimnasia como José Ramón Bahamonte. José Ramón, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. Tú siempre estás en forma, ya lo sé, pero muchos de nosotros nos hemos excedido un poco en verano. Entonces vamos a ver, vamos a hacer tres ejercicios para volver a iniciar una vida saludable. Vamos con el primer ejercicio. Bueno, el primer ejercicio simplemente es hacer algo de trabajo cardiovascular. Lo lógico es haber cogido algo de peso por el verano si dejas de hacer lo habitual. Entonces, bueno, pues algo de trabajo cardiovascular como puede ser simplemente iniciarse en el caminar, en la caminata. Volver a caminar. Volver a caminar, trote, caminar, siempre decimos alguna actividad a lo mejor colectiva, que puede ser el baile, que nos gusta mucho. Normalmente a todos nos gusta bailar. Sí. Bueno, hoy está de moda la zumba, por ejemplo. Sí, bailar también. Alguna actividad de estas típicas. Vale. Es un ejercicio un poco peculiar, ¿eh? Esto sería el primer ejercicio, es cuestión de volver a su rutina de caminar, que es saludable. Vamos con el ejercicio dos. Un ejercicio de tren inferior que involucra a gran parte de nuestro cuerpo sería simplemente hacer lo que son los fondos frontales o las tijeras. ¿Cómo sería? Desde una posición inicial, con las piernas un poquito en equilibrio, en una posición separada, pues simplemente hacer un fondo adelante, un fondo, una tijera, que se llama, con una pierna y con la otra. Simplemente manteniendo una buena posición. Vale. ¿Cuántas veces hacemos esto? Bajando. Dos piernas, pues 15-20 repeticiones, 10 con cada pierna, 15 con cada pierna. Vale. 15-30 repeticiones, tres series, por ejemplo. Tres series de 10-15 con cada pierna. Si nos falta el equilibrio tal, pues podemos hacerlo con un apoyo también en una silla. Vale, eso es importante también. Se podría hacer frontal o podríamos hacer también un trabajo lateral a un lado y al otro lado. Vale. Un poquito por cambiar y variar un poco. Y vamos con el ejercicio tres. ¿Qué quieres o qué prefieres, qué piensas tú que hay que fortalecer de vuelta? Bueno, un poquito el tronco también, que es importante, la parte superior. Pues bueno, lo que puede ser en casa, por ejemplo, si estamos, simplemente con el marco de una puerta, buscando una posición también que nos ayude a desequilibrarnos un poco, simplemente con un punto de apoyo. Sí. Y dejarnos caer, balancearnos un poco hacia adelante. Podemos hacerlo también con los pies juntos. Y simplemente esta posición nos hace trabajar la parte superior y evidentemente al irnos un poco hacia atrás, los codos que no se vayan hacia abajo, sino manteniendo la posición, pues hacemos un buen trabajo también de la parte superior de la espalda. Entonces este movimiento de balanceo, de dejarnos caer, es perfecto para trabajar toda la parte posterior de la espalda y además trabajamos espalda, pecho, hombros y un poquito los brazos. ¿Cuántas repeticiones de ejercicio? Pues igual, tres series, doce, quince repeticiones. Tres series, doce, quince. Vamos a repetir un poco todo. Primer ejercicio, primera recomendación, más que ejercicio, vuelva a caminar o vuelva a sus clases de baile o de zumba, lo que más le guste, que suele insistir mucho José Ramón. Vamos con el ejercicio dos, eso sí que es un ejercicio. Fondos frontales, alternativamente, respirando bien, siempre posición inicial, tomamos aire, sin prisa, intentando buscar que no sufra la rodilla, que no lleve ya la rodilla hacia adelante. Vale, de acuerdo, no forzar mucho, en ángulo recto. Frontal o lateral, también podríamos hacer a un lado y al otro. Muy bien, eso siempre, doce, quince repeticiones con cada pierna. ¿Y el tercero sería? Y el tercero, para la parte superior del tronco, pues trabajar un poquitín, lo que es como una flexión. Eso del marco de la puerta. En el marco de la puerta, se podría hacer también en una esquina, en dos paredes, buscando una posición, simplemente apoyo y dejarnos balancear un poquito adelante, dejarnos caer un poquito. Sí, cuanto más desequilibrado tengas, pues más intensidad, pero bueno, depende de la persona. Repeticiones, doce, quince veces también. Igual. ¿Y las sentadillas? ¿Cómo sirve las sentadillas? Las sentadillas, perfecto, las sentadillas es otro ejercicio también, que es básico, fundamental. ¿Qué fortaleces ahí? Manteniendo una buena posición, trabajas toda la pierna, en general. Buscamos mantener la espalda recta, el bajar llevando un poquitín la cadera atrás, manteniendo las rodillas alineadas con los pies, y bueno, pues hay diferentes posibilidades de hacerlo. Pero ahí te veo que bajas muy poco, ¿hay que bajar poco? ¿No hace falta bajarse abajo? ¿Podemos bajar a 90 grados? Podemos bajar a 90 grados, como mucho, porque a partir de ahí sufriría más la rodilla, y entonces es importante mantener una buena estabilidad, apretar bien los talones, mantener una buena posición, apretar y mantener el pecho alto, porque muchas veces la sentadilla tenemos tendencia a agacharnos. Sí, ponte de lateral así para que veamos exactamente cómo sería la buena sentadilla. Simplemente alargar la columna, echar la cadera atrás, bajar despacio, intentar mantener un alineamiento de las rodillas con las puntas de los pies, que no se cierren, y a partir de ahí, si puedo bajar a 90, máximo 90, para no sufrir. Y a partir de ahí, pues el ascenso. Podemos ayudarnos con las manos, con un punto de equilibrio. ¿Y lo mismo también? ¿Tres series de 12-15? Tres series de 12-15 repeticiones. Vale, 12-15, tres series, es un poco siempre lo que tenemos que tener en mente. Para empezar. Para empezar, exacto. Y muy recomendable, acuérdense, vuelvan a su vida habitual, vuelvan a caminar, a pasearse, pasarse un poco rápido, no tan despacio. Eso los tablos y domingos con la señora esposa o con el señor marido. José Ramón, tenemos Luis de Villaviciosa que nos pregunta lo siguiente. Trabajo delante del ordenador y me duele mucho la espalda. ¿Qué ejercicios puedo hacer en casa para fortalecer la columna? La columna. Bueno, a ver, el ejercicio que hemos marcado para trabajar, ese es válido porque trabaja toda la parte posterior y además te refuerza y te ayuda también a alargar un poquito y a estirar un poquito la columna. Evidentemente con el ordenador lo típico es el cuello. Entonces, bueno, ejercicios de estiramiento fundamentalmente. ¿De qué tipo? Lo que es la movilidad lateral del tronco, de la cabeza, perdón, o la movilidad y un poquito la flexión también hacia adelante, con un poco de ayuda, si se quiere, suave, con la respiración. Y suavemente, flexiones lateral, flexionar un poquito hacia adelante, mantener. Y para el otro lado también. En general mantener a un lado y al otro. Exactamente. A nivel de fortalecimiento, bueno, evidentemente muchas horas sentado la espalda sufre. Entonces, bueno, evidentemente hay que hacer un poco de trabajo lumbar y muchas veces al estar sobrecargada, sobre todo el estiramiento, que puede ser simplemente sentado en la silla, se puede estirar, sentado en la silla y acercar la cabeza hacia las rodillas. O simplemente si estás de pie, relajarte, hacer un pasivo relajado y bajar despacio y ahí relaja mucho todo lo que es la columna lumbar. Muy bien. Y Luis de Viviciosa, muy importante también, Luis de Viviciosa, acuérdate de levantarte de vez en cuando, tienes que levantarte de vez en cuando para, bueno, para mantenerte bien. Y una cosa muy importante, una cosa muy importante, que no tienes que olvidarte, Luis, siéntete adecuadamente, de tal manera que tus piernas formen un ángulo de 90 grados. La altura de la silla es muy importante, el respaldo, y sobre todo no estar muy por debajo ni muy por encima de ese escritorio, que me imagino que tendrás que usar a lo mejor un ordenador. Levántate, estírate, como te dijo José Ramón Bamonte, y esos dolores de espalda se te van a quitar, estoy convencido. Y vete a caminar para, dolores de espalda, lo mejor, ir a caminar. Pues José Ramón Bamonte, como siempre un placer, y a ver si nos podemos de nuevo en forma, de manera saludable. Muchas gracias, nos volvemos a ver otro día. Gracias, muchas gracias.